Música Bienvenidos a Objetivo Málaga. Un año más se acerca la Navidad. Esto no es algo que le pille a nadie sin aviso, ¿verdad? Sobre todo porque empiezan las luces, empiezan movimientos y a partir de ahí, independientemente de la coyuntura económica, la Navidad hay que vivirla. Bien, si nos están viendo en directo y es día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, tradicionalmente los Belénes se montan en esta fecha, en el 8 de diciembre y en adelante, y bueno, pues hay muchas condiciones que están ahí. ¿Y por qué le hablamos de esto en concreto? Bueno, porque la ciudad también se viste de Navidad, se proyecta de Navidad y precisamente son muchos los que vienen de fuera de la frontera de la capital malacitana para conseguir disfrutar del ambiente, principalmente, ¿no? El ambiente que hay en las calles del centro, la iluminación, los Belénes que se ubican, por ejemplo, como el de Flores en la rotonda del Marqués del Ario, el municipal en el ayuntamiento, tantas cofradías, colectivos, asociaciones que en definitiva aportan mucho a la Navidad. Y desde hace unos años hay un colectivo más que se está haciendo notar y además de una manera, podemos decir, sobrada en cuanto a repercusión mediática, familiar, social. Hoy lo tenemos aquí precisamente a ello. Y nos van a explicar el por qué surgió y cómo lo están manteniendo, porque de entrada no es algo fácil. Esto que ha dicho el Papa, que no lo ha dicho el Papa, lo que pasa es que hay una campaña de marketing ahí que le está haciendo una campaña publicitaria al libro, fantástica. Lo de la mula y el buey, eso ya lo sabemos todos, la mula y el buey es algo, y ustedes lo saben desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay veces que se alimentan los medios. La mula y el buey no figura en los evangelios, entonces, desde luego, se va añadiendo por tradición histórica y demás. Pero hay cosas que sí figuran, como por ejemplo, la ciudad de Belén, ¿no? Eso sí se sabe que estaba ahí. Y allí se enciende la luz de Belén y se trae hasta Málaga. Esto ya le hemos contado en otros años. Y hoy se lo vamos a contar con pelo y señales, porque aquí están los protagonistas de que una luz, una vela, una llama, sea la portadora de un continente a otro, y especialmente podamos tener en Málaga algo que nace allí, donde nació Jesús hace 2.012 años aproximadamente. Pablo Castellano, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, como siempre. Agradecidos por recibiendo tu casa. Te veo bien ataviado, pañoleta incluida. Claro, es que hay que representar a lo que somos, ¿no? Somos los Scouts de Málaga y, bueno, y representamos a nuestra asociación y somos los que, tú has dicho, los que traemos la luz de alguna manera desde Belén hasta aquí. Además, luz de real, real. Real, real, real. Estamos hablando de algo contra eso. Nada, nada, nada. Real, real, tan real como que, como hablamos siempre, los Scouts católicos de Austria mandan un avión, fletan un avión y van a través de la televisión pública y van a Belén, van a la Basílica, encienden una luz, esa luz vuelve a Austria y ya desde Austria se empieza a recoger por parte de todos los miembros de todas las asociaciones y todos los equipos de todos los países que hay en Europa. De Austria, quédense con ese dato de Austria porque lo vamos a mencionar después porque en Málaga también va a haber representación austriaca y esto es algo que también hay que proyectar y tenerlo sobre todo en la mente, ¿verdad? Para ver cómo la ciudad va progresando y va llamando a personas de distintas nacionalidades para convertirnos, de alguna forma, si no en centro del mundo, en algo parecido. Bueno, pues también está con nosotros Alejandra Vaquero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos estupendamente, me parece a mí, dentro del mundo Scouts, pero explícanos tú la primera porque vamos a presentar a varios invitados. Os formáis en grupo, con sedes distintas. ¿Cómo funciona? Sí, hay dos sedes en Málaga, está ADD y MSC, que somos nosotros, que es el movimiento Scouts Católicos y somos tres grupos en Málaga. Yo represento a San Están Islao, ella, Ángela Asunción y a Bafaro Salvador. Y bueno, pues en eso nos movemos, interactuamos diferente, pero hacemos actividades juntos. Bueno, pues ya la presentaba ya, Ángela Merino y Salvador Gutiérrez. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Vamos a ver, si tenemos que hablar de este movimiento, de la luz de Belén, ¿se vive con intensidad? Sí, la verdad que sí, que es una cosa muy bonita. Todo empezó, al principio lo hacíamos, como al principio no estaban ellos, a Bafaro, lo hacíamos o en el Colegio de San Están Islao o en Asunción. Hasta que le tocó a Málaga ser el centro neurálgico desde donde salía la luz para toda Andalucía. Entonces se empezó a hacer en la catedral. La verdad que fue un acto muy bonito porque participó mucha gente de muchos sitios y la verdad que fue, te permite mucho sentimiento. Porque cuando tú estás allí, en la catedral de tu ciudad, aquello tan grande, ese sentimiento, tanta gente con el mismo sentimiento, la verdad que te transmite felicidad, paz. No sé, son muchas cosas las que te puede llegar a transmitir. Saludos. Cuando hablamos de la fecha, que será precisamente en este mes de diciembre, día en concreto el 21, ahí, ¿qué vais a hacer en concreto? Vamos a ir explicándolo. Pues lo que vamos a realizar como una pequeña ceremonia en la Iglesia del Sagrado Corazón y luego lo que vamos a representar es la luz de Belén por el centro de nuestra ciudad hasta llegar a lo que es la catedral de Málaga. Bueno, vamos a ver también un cartel que nos han traído ellos. Pablo, pero el movimiento en sí de los escouts, muchos piensan, bueno, ¿qué es un escout? ¿Podríamos definirlo brevemente lo que es un escout en sí? Un escout es un chico o una chica que tiene una… que los padres por sí, porque son muy pequeños a partir de cinco años cuando se llevan, y se sigue una metodología, es una metodología que va de Empower en su origen… Como es el cartel. Ah, sí, sí, perfecto. Y va de Empower en principio, pues lo que necesitaba era transmitir los valores, unos valores esenciales y unos valores de progresión en el pequeño, ¿no? Hasta que luego convertirlo en un hombre o una mujer de pro, ¿no? Y entonces en eso estamos, ¿no? O sea, todo es basado en el progreso personal de los niños con una metodología, bueno, pues en la naturaleza, disfrutando de juegos, disfrutando de la amistad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver también fotografías, imágenes de años anteriores que tenemos también preparadas para que ustedes se hagan una idea. Es algo que llena las calles del centro en concreto de un ambiente muy particular, porque no es una tradición que verdaderamente tenga muchos años de antigüedad, pero indudablemente el ambiente, si lo parece, de recogimiento en un momento dado, de festividad navideña, pero vista de otra perspectiva, ¿no? Que siempre, bueno, la Navidad se celebra de muchísimas formas. ¿Qué vemos ahí en concreto? Bueno, pues en concreto vemos, creo que eso es en el Sagrado Corazón, que es cuando se sale con las andas, con la luz, porque evidentemente al venir de donde viene, viene de la Basílica de la Natividad, nosotros lo que siempre intentamos o pretendemos es que la luz esté depositada en alguna iglesia o en alguna parroquia, en este caso una iglesia de Sagrado Corazón, para que esté custodiada por los jesuitas, en este caso, cualquier sacerdote o alguien, ¿no? Y esa es la salida que hacemos desde el Sagrado Corazón. Procesionamos la luz porque, bueno, es un símbolo de que estamos transmitiendo lo que queremos transmitir, ¿no? Que en estos momentos de, bueno, de tanta crisis económica, tantos problemas que hay, ¿no? Bueno, pues que por lo menos la gente tenga un halo de esperanza, o sea, que esa luz le transmita esperanza, le transmita un incremento en la fe, le transmita un poco sentirse bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa línea, pues queremos que hacernos visible para que cuando la gente ve esa luz, lo asuma como sí y pueda sentirse un poco, un poco. Mira, ahora concretamente esa imagen es dentro de la catedral, cuando la ponemos en el altar, que nos ponen una mesa para que podamos poner la luz ahí, ¿no? Bueno, pues son momentos que, si no lo han visto nunca, se los recomendamos, ahí vemos imágenes precisamente... Eso es la calle de hace dos años, ¿no? Correcto. De estos años atrás que hemos estado ahí presentes para que se viera el testimonio que daban en la calle y sobre todo cómo llenaban las calles de la ciudad. Está invitado todo el mundo, todo el que quiera ir. Evidentemente. Esto es una ceremonia scout porque somos los que realmente trabajamos el ir a por la luz y la recogemos y la traemos y tal, pero realmente esto lo que se trata es que en tu entorno cercano, pues que todo el mundo tenga esa luz que viene de donde viene y que en la mesa de Navidad, en el Belén, con los niños, con los mayores, bueno, pues se le transmita esa sensación de paz y de amor y de esperanza, que es lo que es más importante. Esto, como decía el Santo Padre, pues estamos este año en el Año de la Fe y lo que se intenta es que la fe esté todo con nosotros, que por lo menos nos sintamos una comunidad y que tengamos esperanza para un futuro. El Santo Padre, la campaña de marketing es buena en el libro, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, de todas formas nosotros como en la carta apostólica Porta Fidei, sí trata el Año de la Fe con un poco distinto al libro que ha escrito. Sí, hombre, totalmente. Sí, es distinto, distinto. Alejandra, ¿desde qué tiempo es lo scout? Desde los seis años. Desde los seis años, o sea que vemos a muchos por ahí que tú te sintes identificado. Ya ves, por supuesto. Es una ilusión muy grande y más cuando se hacen estas cosas, cuando se vive realmente, ¿no? Lo que es el espíritu scout. Y estamos muy contentos de formar parte de este movimiento de la Luz de Belén que cada año va creciendo y, bueno... ¿Tenéis contabilizado el número de personas que han asistido en...? El año pasado, calculamos unas dos mil y pico. ¿Dos mil y pico? Sí, sí, en la general. Está bien. El papel que va a jugar Ángela, ¿cuál sería en esta celebración? Yo soy la representante, yo soy la que lleva la mesa de responsabilidad dentro de la asociación. Entonces, mi papel es un poco de organización en el tema del acto que se va a hacer en el patio de los naranjos antes de entrar en la catedral, que vamos a hacer un acto scout. Y yo, junto con Juanma, que es otro compañero, nos vamos a encargar de hacer el acto ese que se va a realizar, de ver cómo lo vamos a hacer y que es algo más nuestro, más scout, porque dentro de la catedral es un acto más religioso que scout. Entonces, nosotros queremos hacer también fuera un pequeño acto, tanto católico como scout, para que se vea que somos... ¿Y cómo sería para que no enteramos de qué es nuestro scout? Todavía no está muy definido, pero sería algo, a lo mejor, cantar una canción scout mientras la luz va entrando dentro de la catedral o hacer algún tipo de formación que hacemos nosotros, que nos reunimos, nos ponemos todo en círculo y a lo mejor vemos cómo entra la luz. También ya irá dependiendo de la cantidad de niños que vengan, que esperamos y deseamos que sean muchos. Bueno, está claro que han sido muchos en años anteriores. Sí, sí, son muchos, son muchos. Eso es buena señal. Salvador, cuando se habla de todo el evento, ¿qué es lo más difícil? Yo creo que organizar a los niños, ¿no? ¿Organizar a los niños? Un poco... porque a veces los grandes y eso sí se suelen organizar bien, ¿no? Además tú les dices una vez esto y lo hacen, pero los pequeños, entre el juego y las cosas, como que se distraen un poco más. Pero bueno, siempre sale bien, siempre sale bien. Organizar a 2.000. Si esos 2.000 hay unos cuantos de cientos que son muy pequeños, pues todavía es algo más complejo. Va ahí uniformado, vemos distintas pañoletas. Explícanos también eso en concreto, porque ustedes todas las pañoletas las traen iguales. Sí, verán, nosotros pertenecemos a la Asociación de Scouts de Málaga, entonces por eso llevamos la pañoleta que lleva, la pañoleta que es la de la Asociación o de la Federación Andaluza. Por eso vamos de verde y blanco, ¿vale? ¿Esa representa la Federación Andaluza? Y por eso nosotros pertenecemos, como Vientos Católicos de Málaga, pertenecemos a la Federación Andaluza y por ser miembros de la Federación Andaluza, llevamos la pañoleta verde y blanca, ¿vale? O sea que tenéis varias pañoletas. Efectivamente, cada uno en su grupo lleva su pañoleta, pero si te has dado cuenta, y lo que creo que te has dado cuenta, en que en la ceremonia, los que están en la ceremonia como tal de la Organización de la Luz de la Paz de Belén, en esa ceremonia concretamente, todo el mundo lleva una camisa blanca y una pañoleta blanca. Sí. Se quiso diferenciar desde un principio que todo el que esté relacionado con la ceremonia propia de la luz, que somos los que estamos un poco más implicados, nosotros mismos vayamos de blanco, es decir, vayamos transmitiendo luz. O sea, no seamos los escados con la pañoleta de cada uno de su color, sino que sea una cosa única y que transmitamos todo en su conjunto es sensación de luz, de unidad, ¿no? Y por eso fue el diferencial. Luego cada grupo tiene su color de pañoleta y bien. Explicarnos, porque vamos terminando ya, pañoleta de tu grupo. Roja y blanca, que es la bandera de Polonia, y bueno, representa nuestro grupo. La bandera de Polonia. Sí, por saber que está en el lado de Cosca. La nuestra es azul y blanca, y yo creo que se creó esa pañoleta porque el uniforme del colegio es azul, el uniforme que llevan los niños para ir al colegio, entonces también un poco el símbolo de la Asunción en Málaga es el azul marino. Y fue un poco la forma de que esté representado también el colegio, porque el colegio también es muy importante dentro del grupo. Claro, las asuncionistas van de Asunción, ¿no? El nuestro es blanco y morado, y el morado yo creo que es porque en nuestro grupo antes se encontraba en el barrio donde sale la cofradía de Nueva Esperanza, y un poco el morado por el honor a ellos, supongo, y el blanco, pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero me han comentado que eso, que el morado era por ellos. Bueno, son detalles que están ahí y qué bueno que los tengamos en cuenta. Y ya para terminar, Austria, han mencionado antes, y Austria va a estar presente en Málaga. Sí, porque tradicionalmente el cónsul de Austria para España y Portugal viene a recoger, por ser el país donde realmente ponen todos los medios para tener la luz, pues bueno, pues así le invita. Y de hecho, creo que es el tercer año que viene a Málaga porque le cursamos la invitación al cónsul, que vive en el Algarve, en Portugal, no vive en España, y este señor viene aquí. Me han confirmado por correo electrónico su asistencia y con su señora, que viene a disfrutar de nuestra Málaga y a disfrutar del... Es curioso, porque este hombre podría ir a Huelva... Perfectamente, o a Sevilla o a Córdoba, cualquiera. Digo Huelva porque le voy más cerca. Entonces, viene a Málaga y en el correo, que te lo reenviaré, pone... Viene a disfrutar de la bella ciudad de Málaga. Muy bien. Con lo cual va a venir y a estar con nosotros otro día más y como otro año más. Bueno, pues el señor cónsul de Austria, que nos puede ver a través de internet, por supuesto, le damos las gracias por venir y ha acertado en el calificativo de la ciudad. Así que, enhorabuena, estará muy bien instruido. Muchas gracias a los cuatro por la asistencia. Recordamos la cita, que será el día 21 a las... 21 a las 7 de la tarde en la catedral, pero previamente el que quiera disfrutar de una ceremonia un poco distinta, será desde el Sagrado Corazón a las 6 de la tarde. Se va a hacer una ceremonia también dentro de la iglesia y luego creo que me van a confirmar, que está que se confirmó, que una pastoral durante el recorrido va a estar tocando una pastoral hasta lleguemos a la catedral. Muy bonito. Pues enhorabuena a los cuatro, a todos los que componen el equipo organizador y que, desde luego, se sume mucho más público este año porque así el cónsul de Austria se va a llevar una gran decisión. Un buen recuerdo. Eso es bueno. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y le vamos a hablar de teatro, que siempre hay algo que contarle y sobre todo algo que también se está proyectando y a base de bien en la bella ciudad de Málaga, como diría el cónsul de Austria. Que el castigo sea acorde al crimen. Revenge. Nuevos episodios. Los martes a las nueve y media. ¿Estuvo detenido en la sección 12? Sí. Me acusaron de pertenecer a Lira. Asesinatos, torturas, intrigas. ¡Suélteme! El periodista informa. Sabemos que al menos 130 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. El gobierno resuelve problemas. ¿Tenían órdenes de disparar? ¿Los querían vivos o muertos? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Todo es parte de la investigación. No se buscaron testigos. El arma encontrada en el coche no tenía huellas. ¿Pero qué cojones tienen montado aquí? ¿Su propia guerra privada? Y el político... Se hizo por una causa justa. ...encubre los métodos. Para mantener el sistema hace falta el abuso de poder. Un precio que el público está dispuesto a pagar. ¡Así es como empieza el fascismo! Agenda oculta. Este mes, en Metro Goldwyn Mayer. El tiempo me hará olvidar este desengano. ¡No te quiero volver a abrir mi vida! ¡Venga bien, señor juez! ¿Quién es usted? Esta noche no voy a poder dormir pensando en mañana. Vivo por Elena. De lunes a viernes. En Telenovelas. Conocerse fue impactante. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No pienso bajar el arma. Yo tampoco. Trabajar juntos. Explosivo. ¡Bum! El siguiente nivel... Solo lo verás en Fox. La mejor acción de todos los tiempos. Nos queda mucho trabajo por delante. Hawái 5-0. Nueva temporada. El viernes a las nueve y media. El equipo vuelve a Fox. Desapareció un multimillonario. Apareció un superhéroe. Ahora, todos los que envelenan la ciudad. Todos los que la dominan con el miedo. Tienen una flecha que lleva su nombre. Próximo miércoles, 10 y 25 de la noche. Arrow. Un nuevo episodio en Calle 13. Si te gusta la aventura, buscas experiencias auténticas. ¿Y eres de los que le gusta probarlo todo? ¡Ah! Canal Cocina te trae el viaje perfecto. Los lugares más exóticos. Comida 100% casera. E ingredientes locales de los que no se encuentran en cualquier lugar. Vamos a seguir con la temática navideña. Y para que vean que en muchas ocasiones hay malagueños que están en continua navidad. Se los voy a demostrar sin problema ninguno. Porque preparar una obra de teatro se prepara seguro fuera de navidad. Para hablar de navidad, seguro. Y además con meses de antelación para que todo salga redondo. Le voy a presentar a los componentes que van a formar parte de esta escenificación. Y no son otros que Antonio Borja. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Cristina Navarro. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Y Juan Ramón Galven, muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo controlado? Bueno. Fleco de última hora, como siempre, pero bien. Fleco de última hora, pero ¿para qué día? Para 18. 18 estrenamos. 18 estrenáis. Venga. Esa es una cita que van a tener ustedes. En el programa de hoy no lo haremos, pero de entrada le anticipo que tendrán oportunidad de tener alguna invitación para asistir, cortesía precisamente de este grupo teatral. Que en este caso, ¿quién lo organiza? Central Ciudadana, ¿quién lo hace? La organización corre por cuenta de Central Ciudadana, pero con la colaboración de Comediantes Malagueños. Es decir, lo organizamos a dúo, el proyecto lo pone en marcha Central Ciudadana, pero claro, sin Comediantes Malagueños, que es la compañía o la asociación en este caso que actúa, pues no sería posible. Por lo tanto, es un proyecto que vamos juntos y claro, a la hora de como nombre tiene que figurar un organizador, pero bueno, que realmente organizamos conjuntos. Bueno, Cristina, cuando tenemos que organizar una obra de teatro de este tipo, de Navidad específicamente, y además una obra con una cierta enjundia, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que tener miramiento, hay que tener... Es un cuento. Pero hay que hacerlo con naturalidad. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Hay que hacerlo con magia. ¿Con magia? Con magia. Es un cuento para todos los públicos. Entonces, levantar el espíritu de la Navidad y que la gente participe y se lo pase bien. ¿Hay gente que no conoce el espíritu de la Navidad? Pues ya es hora de que lo vayan conociendo. Y más ahora con la crisis que tenemos y todo, la verdad que una ilusión siempre viene bien. Me damos la ilusión de la gente. Y más en esta obra que es la adaptación del cuento de Charles Dickens, que todo el mundo lo conoce, pero es una adaptación de ella, de Cristina Navarro. Y además con coreografía también tenemos de Amelia Íñiguez, que es un lujo tenerla a ella, que nos está también haciendo coreografía de varios bailes que salen en la obra. Y la verdad que la obra es un bombón. La verdad que van a disfrutar mucho, que vayan a verla y que les va a gustar más que el proyecto. El proyecto es para juguetes para niños, para los niños que están en peligro de exclusión. Efectivamente, en eso yo voy a mostrar ahora el por qué se hacen estas cosas y con qué fin. Pero antes vamos a detenernos en lo que ha dicho Antonio precisamente, adaptación. Explícanos por qué adaptación. Pues porque es un cuento. Entonces el cuento no tiene, aunque tenga personajes definidos, pero está ahí en un relato, en una narración. Entonces el teatro necesita pues de los personajes, que cada uno, bueno... Entonces todo lo que vamos a ver ha pasado por tu mente. Sí. Eso es. Bueno, la dediquen primero y después con la mía. Hablo de la adaptación. La adaptación, sí, la adaptación corte de mi cuenta. Ponerte de acuerdo con ti que no te has puesto. No creo. Yo lo intento, lo intento. El escenario, Juan Ramón. Pues el 18, como hemos dicho, estrenamos en Callollerías a la 8, en el Centro Cultural Provincial, Callollerías a la 8 y luego para los que no puedan asistir porque bien no haya entrada o no les venga bien, pues el jueves, que es 20, hacemos dos pases, uno a las 7 de la tarde y otro a las 9. Hemos tratado, porque en otras representaciones que hemos hecho también con Dintes Benéficos, siempre hay alguien que le viene mal algún horario. Tenemos el cartel. Entonces, sí, ese es el cartel. El horario nunca le viene bien a nadie. Entonces, claro, hemos dicho, bueno, ponemos tres horarios, dos días diferentes y bueno, que quien no venga ya no sea porque no es cuestión de horario, sino porque no le interesa, porque no haya... Hay que hacer como antiguamente, la sesión continua. Ahí va. Terminamos una, empezamos otra vez. Sería un sobrefuerzo importante para ustedes, ¿no? Y va a ser un sobrefuerzo porque tenemos una cantante que canta en directo y un cuerpo de baile que también baila. Entonces, es muy completa la obra. Ahí vemos precisamente los precios. Populares, asequibles. Totalmente. Ocho euros, yo creo que, bueno, en la época en la que estamos, ver una obra de teatro, en la que no solo ves teatro, sino que además, como hemos dicho, hay coreografía, hay baile, hay música en directo, una cantante también en directo, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Entendemos que ocho euros no es un precio excesivo, pero lo más importante de todo, claro, es que ese dinero es para... Ahí es concreto. Ahí es concreto, en el Centro Cultural de Cayo de Lía, es donde va a tener lugar esta representación de comediantes malagueños, el Centro Ciudadana organizando a la Limón, y a partir de ahí, pues vamos a disfrutar todo. Es una sala que ciertamente se podría utilizar todavía mucho más de lo que se utiliza, ¿verdad? Bueno, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí es cierto que, hombre, yo no he actuado nunca, pero sí tuve la suerte de presentarlos a ellos la primera obra que hicimos, que fue La Venganza de los Mendos, allá por Julio, y la verdad que a mí me gusta bastante, es un sitio muy acogedor, y para los que son de teatro, que eso te lo puede decir Cristina mejor que yo, para los que son de teatro es de los mejores teatros que hay, por lo menos en la ciudad, ¿no? Sí, sí, es muy acogedor y aparte el teatro es muy cómodo estar por casa, no sé, para el actor es muy, ¿cómo explicarlo? Muy caliente. ¿Y la tramoya, las bambalinas están...? Todo, todo perfecto, ahí está todo muy bien, estamos todos muy cómodos. Mira, eso es magnífico, porque muchas veces, ¿verdad? Antonio, cuando uno está en el teatro en sí, si no hay un ambiente cálido tras el telón, eso se nota también en la sala. La verdad que sí, que todo influye, ¿no? Todo influye, lo importante es uno que esté a gusto, y encima si ves que el público responde, que detrás también hay buen ambiente, los técnicos también, que hemos tenido mucha suerte, muchos teatros, que los técnicos son gente genial, vamos, que nos ayudan, la verdad que todo ayuda y se transmite, se transmite cuando estás actuando. Eso es muy importante, ¿eh? Porque si un técnico te falla... La verdad que sí. Madre de mi vida. Está muy claro. Bueno, vamos a ver, cuando decidisteis el fin solidario, ¿por qué fue? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? Pues bueno, eso fue una idea que tuvimos en Central Ciudadana, yo creo que en marzo, en abril, o sea, que no es que esto surgiera hace poco. Sí, bien, Semana Santa, ya estabais pensando en Navidad. Sí, casi después de Semana Santa ya habíamos terminado, dijimos, bueno, ya tenemos la feria, la tenemos más o menos planteadas, y sí que dentro de los proyectos que queríamos hacer, teníamos claro que queríamos hacer algo este año para niños, porque entendemos que la Navidad es importante para todo el mundo, pero para quien es más importante es para los más pequeños. Y este año sabemos de muchas familias que lo están pasando mal y que no puede ser que haya niños que lleguen el Día de Reyes o otro día y no tengan juguetes, ¿no? Entonces yo le planteé, al principio incluso casi no nos conocíamos cuando ellos quisieron montar la asociación, les planteé la idea de decir, oye, queremos adaptar Cuento de Navidad, además teníamos claro que tenía que ser Cuento de Navidad, y queremos que la recaudación pues vaya para ayudar a que esos niños puedan tener un juguete y un buen juguete, es decir, no que sean los típicos juguetes que se regalan a niños que tienen tantas cosas que al final los tiran ahí y se ponen a jugar con la maquinita, con la Nintendo o con lo que tengan, ¿no? Lo que queremos es hacerle unos buenos regalos y que esos niños que presumimos que no van a tener ningún otro regalo o regalos de menos valor, digamos, pues tengan un buen regalo y que puedan tener este año una buena Navidad. Pues claro que sí, y ese era el espíritu que le comentábamos con anterioridad y que, de forma irónica, un servidor decía que más de uno no conocía, estoy seguro que lo conocen todos ustedes, ese espíritu. Lo único que pasa es que hay que fomentarlo. Bueno, daba Antonio Borja en la clave. En esta época en la que estamos viviendo quizás todo es, está más flor de piel, ¿no? Todo es más fácil de entender. Y ahí quizás una obra de estas características es todavía más penetrante. La verdad que sí, es que este cuento está muy bien por eso porque a través del personaje de Mr. Scrooge, vamos, de Benítez Scrooge, que todo el mundo conoce el cuento, creo yo, cómo va transformándose ese hombre, cómo efectivamente no tiene el espíritu de la Navidad y cómo a lo largo de toda la obra se ve ese proceso y al final, bueno, no vamos a contar al final, muchos lo conocerán a través del cuento, pero bueno, evidentemente, pero se ve claramente lo que significa la Navidad, ¿no? Por lo menos lo que tiene que significar en sí, ¿no? No tanto consumimos sino simplemente la alegría, ¿no? La alegría que da, pues compartir una serie de valores que ya muchos de ellos se van perdiendo, la verdad que está muy bien. Y para los niños, evidentemente, y para todo el mundo, no solo para los niños, que recuperemos ese espíritu. Cristina, los valores. Otra palabra clave, ¿eh? Que en Navidad, desde luego, también tiene mucha repercusión y que hay veces que durante el año habría que tener varias Navidades para que más de uno recuperara ciertos valores. Todo el año tendría que ser Navidad, en espíritu, en espíritu, en espíritu. Eso ya más de uno ya lo llevaría muy malamente. Si eres más feliz cuando compartes, eres más feliz, te sientes mejor. Claro, pero para eso hay que compartir. Para saber qué significa eso hay que compartir. Pero es que todo el mundo debería de mirarse al espejo y decir, a ver, la persona que tengo al lado, la más cercana, escucharla, ayudarla, es que aquí no nos quedamos. Esto no... Nosotros estamos de paso, por lo tanto, tendríamos que cuidar más a los que queremos y a los que no conocemos. Cuidarnos todos. ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptar del cuento? El meter la danza. ¿La danza? Meter la danza, el momento donde iba, cómo iba y bueno. ¿Y por qué pensaste en meter una danza? Es porque yo soy muy romántica. Entonces lo veo muy mágico, muy espiritual. Las danzas precisamente tienen ese valor intrínseco, ¿no? La espiritualidad va unida directamente con la danza. Bueno, pues de todo esto van a poder ustedes tener cuenta, ya les hemos hablado de qué día, a qué hora, qué precio y qué fin. Y ahora falta que ustedes llenen la sala de Calle Llería, el teatro, el auditorio de la Diputación. En este caso, insisto en Calle Llería. No se me vayan a Calle Pacífico, que después tienen que buscar aparcamientos dobles. Vayan ustedes a Calle Llería, muy céntrico, ¿verdad? Y que especialmente allí muchos van a disfrutar de esta Navidad. Nos vamos porque no tenemos más tiempo, pero seguiríamos destripando cuento de Navidad. Sí, vamos a dar mucho más simplemente por comentar que las entradas están a la venta en malaguentradas.com y en los puntos de venta que tienen, que son Málaga Plaza, Eroski y también en la sede de Central Ciudadana. Que colaboran también en el evento. ¿Y ahora, se pueden sacar el mismo día de la función? Sí hay, sí. Esperamos que no. Todos nuestros esfuerzos están en que no. Porque, claro, ten en cuenta que esto no es solo vender entradas, es que luego tenemos que ese dinero convertirlo en juguete. Y eso no es fácil. Es decir, es muy complicado luego ese paso. Porque además los niños van a ser los que elijan los regalos. Entonces, claro, vamos muy mal de tiempo. Entonces, todos nuestros esfuerzos van a que uno o dos días antes ya no haya entradas. Es complicado, sabemos que es complicado, pero bueno. Que no lo deje nadie por última hora por si se queda sin verlo. Bueno, pues el mensaje, ¿verdad? Lo han captado y es necesario que en esta época en la que estamos se colabore solidariamente con todo el que se pueda. Y además, esto se lo decimos desde esta casa, con convicción plena. Acuérdense de ese gran concierto de Joana Jiménez para Proyecto Hombre, que sin lugar a dudas está también contribuyendo a que muchas personas no caigan o al menos salgan en el tema de la drogadicción, especialmente, ¿verdad? La prevención es básica. Y en este caso, es que estamos hablando del teatro, hacer a niños felices a través de los juguetes en fiestas navideñas más todavía. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Que todo salga estupendamente. Esperamos verte por allí. Grandes cantidades de excrementos mandos. Por ser un poco moderado en el vocablo. Porque no vamos a decir mucha mierda hasta ahora, ¿no? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. La Navidad sigue siendo uno de los elementos que le vamos a contar a continuación. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a poner en marcha el nuevo Plan de Microactuaciones en la Vía Pública, al que destinará más de 4 millones de euros. Una iniciativa que persigue la mejora permanente de las barriadas de la ciudad, optimizando el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, mejorando la seguridad y calidad del entorno urbano y dando respuesta inmediata a las necesidades de los ciudadanos. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. La falsedad puede ser una defensa contra el horror o un arma eficaz para mantenerlo. El mayor acto de falsificación de moneda de todos los tiempos se produjo en un campo de concentración nazi. Cinemateca recomienda una película basada en un hecho real. Ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2008. Los falsificadores en Cinemateca. Piensa en esos momentos del día solo para ti. E imagina un lugar donde disfrutar de ellos cada minuto. Así es Canal de Casa. Un canal donde todo nuestro tiempo lo dedicamos a ti. Porque eres tú y es tu momento. Queremos ser tu inspiración. Canal de Casa. Un estilo de vida. La seguidora más fiel. ¡Misha! ¡Te lo dije! ¡No vas baloncesto! ¡No! Ultra. ¡Eh! ¿Qué coño haces? ¡Vante a defenderse! Y afortunada. He encontrado mi nuevo entrenador. Va a convertir esto en un circo. Es ahora una estrella. Siempre da espectáculo. De la mayor liga del mundo. Aquí hay raperos y mercachifres. Y no está dispuesta a que pisen su sueño. Eso se llama aguantar la entrada. ¡Qué carrera tan vertiginosa la de esta mujer! Eddie. Este mes en Metro Goldwyn Mayer. Han regresado. Revive en TNT la serie vampírica más adictiva de la televisión. Fantástico. Para que pueda recrearte en los detalles. Quiero verlo. Por las historias que se repiten, ¿eh? Puedo volver. Crónicas vampíricas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en TNT. Es la mujer más malvada. Me dirán ustedes que no le estamos haciendo el cuerpo a la Navidad. Indudablemente es lo que toca en esta fecha. Y especialmente no porque lo diga la iluminación navideña o lo marque el calendario. Sino porque la solidaridad es algo que siempre tiene que estar presente. Incrementada en Navidad. Eso sí. Que muchas veces solo hay solidaridad en Navidad. Entonces, mal lo hacemos. Hay personas que esto lo tienen como planteamiento en la vida e indudablemente lo proyectan en la sociedad. Y Málaga lo que hace es darle las gracias de muchas formas. Algunas veces de alguna forma muy callada. Hay que aplicar aquello de los silencios o un aplauso. Para que en un momento dado la actividad se vea congratulada. El día 18 de diciembre va a ocurrir algo. Y tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de que eso sea una realidad. Les presento a Pepe Trujillo. Pepe Muna, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. Muy bien. Bien. Pepe Trujillo que iba a venir acompañado por el maestro Gordillo. Por Pedro Gordillo. Pero no ha podido ser a última hora. No ha podido. Desde aquí un saludo también. Ha tenido que ir a dar gracias también. A Valencia. A Valencia. Que allí está enterrada la madre Petra y seguro que ha ido allí a dar gracias. Muy bien. Vamos a ver. Si tenemos que hablar de todo lo que organizáis, precisamente desde el Colegio de San José de la Montaña, son muchas las actividades. Pero nos vamos a centrar en la del día 18. Porque ahí hay algo en la que muchas personas pueden ayudar a los demás. Vamos a contarla. Bueno, pues ya el día 18 se presenta un musical navideño, como dice el cartel, que se estrena en Málaga y que está hecho por Pedro Gordillo, por la Escuela de Copla. Es un musical en todas las reglas, con su libreto, con sus villancicos inéditos, porque son todos originales. No hay ningún villancico que se haya cantado antes, quitando el disco, porque ese disco se sacó para eso. Y nada, y nos vamos a encontrar allí. Yo creo que yo desde aquí voy a hacer un llamamiento, porque hay tantas cosas que a nosotros nos está costando... Ahí vemos el cartel. Exactamente, el cartel, ha nacido en Belén. Y esto no va a ser una persona tocando una pandereta, no va a ser un musical que merece la pena de ir a verlo. Y después colaborar con nosotros, son 10 euros nada más, que de ahí también, pues, no todos los 10 euros son para nosotros, porque eso lleva una serie de gastos grandes, Hacienda, que se lleva también, en fin. Pero yo desde aquí, lo primero que quiero es darle las gracias por el musical anterior que tuvimos, que llenamos el teatro. Y lo llenamos con gente que hizo un esfuerzo muy grande. Y yo desde aquí quiero darle las gracias a gente que ha trabajado mucho ahí en ese. A toda la familia de San José, al Teatro Alameda, que nos ayudó mucho también. Nos apoyó, a vosotros, por supuesto, a la prensa, a todos. Nosotros, por cumplir una función, no merece la gracia. Sí, pero es que sin todos esos factores sería imposible llegar a lo que estamos llegando. Eso sí es cierto. Bueno, pues, hablaba de un musical basado en un disco, este disco en concreto, Málaga, Canta la Navidad, es el título correcto. Y ese disco, en su momento, pues lo editó Pedro Gordillo, una serie de copleros cantaron, ¿verdad?, dentro de la escuela. Sí, sí, de hecho hay gente como Santaella, Lidia Gómez, Toñi Miranda, muchísima gente, Celia, es decir, y ese disco se editó aquí, se editó en Córdoba y se editó en Cádiz, con cantantes de Córdoba, con cantantes de Cádiz, con cantantes de Málaga. Y además es un disco que lleva rumba, va por rumba, va por campanillero, va por muchos estilos, y muchos autores buenos que colaboran con Pedro, como en este caso el malagueño Ignacio Román, Eduardo Bandera, en fin, muchísima gente. Vamos a, tenemos poco tiempo, pero vamos a ir concretando, porque ese beneficio, esos 10 euritos que ustedes en un momento dado depositan en taquilla, aparte de lo que se lleva Hacienda y los gastos, que son necesarios, claro. Son necesarios, pero que habría que hacer también sesiones cuando la causa es la que vamos a incidir ahora, que es solidaria. Sí, sí, sí. ¿Para qué va a ir destinado? Pues va a ir destinado para los pobres vergonzantes, porque cada día hay más, y ya va a llegar un momento en que no va a haber ya pobres vergonzantes, van a tener que pedir. Es decir, los pobres vergonzantes van a tener que pedir, porque no se van a morir de hambre. ¿Tanto tenemos, Pepe? Pues sí, sí, tenemos mucho, tenemos mucho. Tenemos mucho. Y nosotros tenemos menos porque tenemos que ir buscándolos. En vez de buscarnos ellos a nosotros, nosotros los buscamos a ellos, para que no se sientan mal. Fíjense, la dureza también del propio fin que ellos se han impuesto. Ellos desde luego no lo obligan a nadie a hacer esta labor. Y es dura, ¿eh? Es dura porque buscar a personas que en un momento dado siguen viviendo en ese equilibrio de que necesitan, porque imagínense el rechazo también social, que significa que alguien vea que está en una situación crítica. Seguramente muchos le darían la espalda por el hecho de que, bueno, es que ya no es de los míos, vamos a llamarlo así. Pedro nos cuenta un caso que hubo una vez, cuando se empezó, un bailarón muy famoso que, bueno, que había venido a menos y vivía en el barrio de la Trinidad. Y se enteraron y fueron con una bolsa de alimentos el mismo día 24. Y le dejaron los alimentos y le dijeron, esto es en nombre de Dios, dice. Y le dijo, pues Dios sí ha venido hoy a esta casa, porque yo esta noche no tenía nada para comer. Un día 24 de diciembre. Eso no es un... y es verdad. Ahí quedan, son detalles que están ahí y que con una labor callada hay personas que actúan. Además, labor callada que casi... Pepe ya tiene un problema, porque claro, esto de salir en los medios de comunicación le conlleva que va a tener que utilizar pasamontañas para que nadie vea por dónde se mueve y poder hacer esa labor de forma anónima. Recuerden, el día 18 de diciembre, el Día de la Esperanza, en concreto, en el Teatro Alameda, es lo que hay que hacer, no perder la esperanza. Y de esa forma, seguro que seguimos ayudando no solo a los pobres y vergonzantes, sino a nosotros mismos. Pepe, muchas gracias por haber estado aquí. De nada, gracias a ti siempre. Gracias. Nosotros nos marchamos y vamos a publicidad. Volvemos enseguida porque les vamos a hablar de los velenes de Amparo Ruiz de Luna, que esto es algo que también cuando llega Navidad vienen muchísimas personas de otros puntos de Málaga a ver la exposición que Amparo pone. Así que volvemos enseguida. Desapareció un multimillonario. Apareció un superhéroe. Ahora, todos los que envelenan la ciudad, todos los que la dominan con el miedo, tienen una flecha que lleva su nombre. Próximo miércoles, 10 y 25 de la noche, Arrow, un nuevo episodio en Calle 13. Si te gusta la aventura, buscas experiencias auténticas. ¿Quiénes de los que le gusta probarlo todo? Canal Cocina te trae el viaje perfecto. Los lugares más exóticos, comida 100% casera e ingredientes locales de los que no se encuentran en cualquier lugar. Este es el menú perfecto para la cocinera francesa Julianne Royu y su viaje por el mundo en busca de la cocina más auténtica de cada país. Buen provecho. Prueba el sabor de la aventura y atrévete con Foodie Planet. Foodie Planet, en Canal Cocina. Pues estamos seguros que con todos los acontecimientos que le estamos contando, la Navidad malagueña se va a ver fortalecida y proyectada. Ese es el objetivo que hoy nos marcábamos en el programa. Y cuando hablábamos, le íbamos a hablar de los Belénes de Amparo Ruiz de Luna, hay muchísimas personas, pero muchísimas, y ya aprovechamos para saludar, que son de fuera de la capital y que vienen al reclamo de la obra artística de Amparo Ruiz de Luna. Eso es maravilloso, eso es grandioso, eso es para que hubiera un museo más en la ciudad. Y esto es un objetivo que también tiene la propia Amparo, a veces en un día lo vemos. Vamos a saludar a los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, y por internet en los cinco continentes, porque de luego merece la pena, si pueden, que se acerquen a Málaga en Navidad. Amparo Ruiz de Luna, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Antonio. ¿Bien? Muy bien. Navidad, Belénes, esto para ti es... De momento bajo la lluvia. Bueno, pero esto es transitorio. Esto es hoy, que es día 7 de viernes, que están cayendo unas gotitas en Málaga, pero sabemos que vamos a aprovechar sábado y domingo estupendamente. Bueno, los Belénes en sí, este año están en tu taller, allí en Calle Bodeguero. Sí, en Calle Bodeguero, allí está instalada la exposición. Yo hablaba de un museo, ¿esto es algo que ha quedado olvidado? Eso ya es un museo de toda la obra de mi padre. Pintura, escultura, boceto, cerámica, porque era pintora, además es ceramista. Eso está, digamos, custodiado en un ayuntamiento, pero vamos que está ahí, parado, como muchas cosas. Pero todas esas piezas, ¿están custodiadas? Están ahí en el ayuntamiento, esperando un sitio donde ponerlas. Yo ya no pienso, ya es que lo he dejado aparcado porque como he estado tanto tiempo y diciéndolo, diciendo a ver cuándo se ponen, a ver si encuentran ya el sitio. El continente, en vez de tener ese contenido. El contenido está claro. Además, con una firma como la de Ruiz de Luna, que no es cualquier firma, hablamos de una trayectoria de siglos relacionada con el mundo de la cerámica. Ahí va la trayectoria, precisamente, de mi padre, desde que era joven, hasta que falleció en el año 80, o sea que una obra de 300 y pico piezas. Bueno, pues estupendo. A ver si ese proyecto también llega, que sería más que interesante que al final pudiera disfrutarlo no solo los herederos de Ruiz de Luna, sino lo que hablamos, Málaga y todo el que se acerque, como decía el cónsul de Austria, todos los que se acerquen a la bella Málaga. Bueno, pues vamos a ver si es posible de aquí un recordatorio más. Ahora de momento los Belén están expuestos. Eso es, a eso íbamos, íbamos y viéndolos. Los Belén precisamente para que se hagan cargo de lo que estábamos comentando. Ahí, ¿cuántos Belén has expuesto en esta ocasión? Pues ahí hay repartidos por toda la sala, unos 50. ¿Unos 50? De distintos tamaños. Que tus Belén son muy particulares. Son, sí, son como algunos. Unos son de torre, como yo digo, son así característicos míos, que van las figuras subiendo o bajando por caminos y casas y árboles, en fin, por paisajes realizados en cultura. Y otros son pues de figuras peana horizontal, con figuritas puestas encima y con los reyes. No pongo mucha mule y buey, pero vamos, también tiene algunos. La mule y el buey que están un poco, este año, un poco fuera de moda. Bueno, sí, de nuevo, este año, el tema lo hablábamos antes, ¿no? De la mule y el buey. Ya, vamos, eso no. Y bueno, y los reyes magos, que también se han puesto de moda. Pues a mí que los reyes magos no me los quiten, ¿eh? Porque eso... No, pero que al final son andaluces, dicen. Ah, mira qué bien, pues ya está, por eso los pongo. Claro, de Tarsi, los reyes magos parece ser que de Tarsi venían. Así que no eran de Oriente, sino de Occidente, porque Tarsi está en la provincia de Huelva, si es que se refiere a esa Tarsi, cuidado, que esto hay que siempre tratarlo con cautela. Bueno, pues Belén es que indudablemente tener una... Son todos diferentes, no hay ninguno igual. Eso es lo que iba a decir, tener una pieza de estas es tener una exclusiva, ¿no? Sí, sí, totalmente exclusiva. Yo no hago molde de nada, de ninguno de ellas. ¿No hacen molde de nada? Nada, 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 absolutamente nada. Y además que se puede ver muy bien, que no lleva molde. Son todos diferentes, hechos uno a uno. ¿Diseñas el Belén previamente en papel o vas creando sobre la marcha? No, cojo una pella de barro y yo creo que el barro me va diciendo lo que tengo que hacer. El barro te va diciendo, esto sobra. Me lo voy pirando. Esto sobra, esto sobra. Ya hice yo en una cadena de televisión en Canal Sur un Belén en directo durante un programa. Para que dieran que lo hacía completamente. Ese es de terracota. De luego son además muy personales. Tienen unas características que en la impronta rápida se ve que son de Amparo Ruido. Impontáneos, sí. Que no son las copias de toda la vida de tipo italiano. Eso ya hay mucho, además hay mucho molde de eso. Vamos a recordar sobre todo la dirección correcta calle Bodeguero en número... 52. 52. Eso está paralela al Camino de San Rafael. Un poco liado aquello por las obras, pero vamos, que se llega. Bueno, Calle Bodeguero, una calle seguramente conocida. Al final está el Colegio de Médicos. Exactamente. No tienen que buscar más orientación. ¿Horario? Pues por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 y media a 6 y media. De lunes a viernes. Luego sábado, domingo no. Pero si un sábado quiere ir alguien con llamar, pues nada. Bueno, que llame. A lo mejor me acerco. Claro que sí. Si ellos quieren. Y atentamente le abre. De lunes a viernes. Exposición, también venta. Y del 10, que es el lunes, al 10 de enero. Sí, venta, claro. Hay que vender, si no no hay sitio para poner los siguientes. Porque a ver dónde los meto. O sea, que vende porque no hay más remedio, ¿no? Hombre, sí. Porque es necesario por mucho motivo. Y a mí también me gusta colaborar con las ONG. Porque yo doy como 5 belenes todos los años, ¿no? Sí. No se debe decir lo que se hace por eso, pero es que me gusta porque lo... ¿Por qué no se debe decir? Esto es una teoría clásica. Pues no sé, lo digo para que sepan que... Se debe decir, claro que se debe decir. Que lo subastan luego. Aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ¿no? No, mira, todo día en el sepulcro, pues me pareció estupendo. Yo le regalé un belen y lo subastaron. Pues claro. Mejor dicho, no lo subastaron. En ese momento fue una tómbola. Una papeletas. Una rifa. Una rifa, eso. Una rifa, sí. Y entonces, pues al que le tocó, pues mira, sacaron un dinerito. Pues claro. Y para acá y tal, pues mira. Si es que es importante que sepamos en un momento dado que aportando un granito de arena, pues resulta que hacemos una playa. Sí, sí, pues sí. La verdad es que sí. Hay que colaborar como se pueda. Claro que sí. De luego, los grupos de misterios de cada uno de los belenes son singulares. Me llama la atención porque la creatividad, aunque todos tienen esa referencia de Amparo Ruy de Luna, pero ninguno son iguales, exactamente iguales. Son todos distintos. Decía Rafael Estrada, mira los Reyes Magos. Mira los Reyes Magos. Ahí está, ahí está. Que hacía algunos belenes surrealistas. Surrealistas. Como, cojo un trozo de barro y hago con él así, lo muevo y coloco, que no es ni una casa, ni un pesebre, ni nada. Es un trozo de barro que me ha sugerido poner ahí, hacerle así con ellos. Entonces, claro, es un poquito surrealista. Bueno, pues sin tiempo nos quedamos. Desde luego estaríamos viendo imágenes de Belén mucho más porque merece la pena. Y sobre todo que se detengan en ver cómo el arte en Málaga, porque para Ruy de Luna ya es más malagueña que la farola. No tiene discusión, aunque sus antepasados vinieran de la provincia de Toledo de Talavera de la Reina, ¿verdad? Que allí sí tiene un museo, ¿eh? Allí sí tiene un museo. Sí, mi abuelo. A ver si podemos conseguir que en Málaga lo tenga. Vamos a seguir machacando en eso porque, indudablemente, el Museo de Amparo Ruy de Luna es un referente en Talavera de la Reina y si estuviera aquí… Bueno, el Museo de Talavera de la Reina no es mi museo, ¿eh? No, no, no. Es de mi abuelo. Es de tu abuelo, de tu abuelo. Pero digo el de el apellido Ruy de Luna, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Aquí sería, indudablemente, otro centro de atención también y si hablamos de que la industria es el primer turismo, pues tenemos que tener como objetivo el seguir creando distintos activos. Y muy variado, ¿no? Sería muy variado. Desde luego que sí. Amparo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Que tenga… Encantada. Y a ver si vais por allí. Una buenísima Navidad. Muchas gracias. Igualmente. A todos ustedes los espero la próxima semana, viernes a las 7 y media en Objetivo Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!